Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Dios misericordioso y amoroso, en este nuevo día que generosamente nos regalas, elevo mi voz llena de gratitud hacia ti. Contemplo maravillado la belleza de tu creación, desde las aves que surcan los cielos con gracia, hasta el canto que nos alegra cada mañana, recordándonos tu amor y tu cuidado constante. Te doy gracias, Señor, por la brisa refrescante que acaricia nuestro rostro, por el susurro suave que nos envuelve y nos llena de paz. Cada soplo de viento es un recordatorio de tu presencia cercana, de tu amor, que nos abraza en cada instante de nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque despertamos alegres en nuestras camas, rodeados del calor de nuestro hogar, y no en la frialdad de una cama de hospital. Reconozco tu mano protectora que vela por nosotros día y noche, cuidando de nuestra salud y bienestar, con amor infinito. Te agradezco, Señor, por estar siempre conmigo en esta vida terrenal que me has regalado. Tu presencia llena de amor y gracia, es mi fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones. En cada paso que doy, sé que caminas a mi lado, guiándome y sosteniéndome con tu mano poderosa. Bendito seas, Dios de bondad, por las innumerables bendiciones que recibimos en este hogar. Cada techo sobre nuestras cabezas, cada comida en nuestra mesa, son dones preciosos que provienen de tu generosidad infinita. Te doy gracias por los trabajos que tenemos, por la oportunidad de ganarnos el sustento honradamente, y de contribuir al bienestar de nuestra familia y nuestra comunidad. Padre celestial, te doy gracias por mis hijos, por su crecimiento y desarrollo, por los caminos que están recorriendo en el colegio, en la universidad y en el mundo laboral. Bendícelos siempre, oh Señor, protegiéndolos en su caminar y guiándolos con tu sabiduría divina. Que cada paso que den esté iluminado por tu luz, y que siempre busquen tu voluntad en todas las decisiones que tomen. Gracias, Dios de amor, por la vida misma y por las dificultades que se me presentan. Reconozco que las pruebas son parte de mi camino de fe, la cruz que debo llevar siguiendo los pasos de tu Hijo amado. Te pido, Señor, que me des la fuerza y la perseverancia para enfrentar cada desafío con valentía y confianza en tu amor redentor. En medio de las alegrías y las penas, en medio de las victorias y las derrotas, en todo tiempo y lugar, te alabaré y te bendeciré, oh Dios de mi salvación. Que mi vida sea siempre un canto de gratitud hacia ti, mi roca y mi salvación. Amén. En estos momentos realizaremos una oración de petición a Dios con base en el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, te pido que santifiques tu nombre en mi vida y en el mundo entero. Que tu santidad brille en cada pensamiento, palabra y acción. Permíteme vivir de manera que refleje tu gloria y tu amor a todos los que me rodean. Que venga tu reino. Te ruego, Señor, que extiendas tu reino de amor y justicia sobre la tierra. Que tu voluntad se cumpla en mí y en toda la humanidad. Ayúdame a someterme completamente a tu soberanía y a trabajar por la venida de tu reino aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Te suplico, Padre, que me concedas la gracia de aceptar tu voluntad en mi vida con humildad y confianza. Ayúdame a abandonar mis propios deseos y a seguir tus caminos, aunque a veces no los comprenda. Fortaléceme para obedecerte siempre y en todas las circunstancias. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Te pido, Señor, que proveas para nuestras necesidades diarias, tanto materiales como espirituales. Concédenos el alimento necesario para nuestro cuerpo y el sustento espiritual que sólo proviene de tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu provisión constante y a compartir generosamente lo que hemos recibido. Perdona nuestras ofensas. Te ruego, Dios misericordioso, que perdones mis pecados y las faltas de aquellos que me han herido. Ayúdame a perdonar sinceramente a quienes me han agraviado, siguiendo el ejemplo de tu perdón incondicional. Que tu gracia transforme nuestros corazones y nos lleve a la reconciliación y la paz. Como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdame, Señor, a perdonar de corazón a aquellos que nos han hecho daño, así como tú nos has perdonado. Libérame del resentimiento y la amargura, y concédeme la gracia de amar incluso a aquellos que nos han herido. Que nuestro perdón sea un reflejo del amor y la misericordia que hemos recibido de ti. No nos dejes caer en la tentación. Te ruego, Dios de amor, que nos protejas del poder del pecado y del maligno. Fortalécenos en la batalla espiritual y ayúdanos a resistir las tentaciones que se presentan en nuestro camino. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para permanecer fieles a ti en medio de las pruebas y las tentaciones. Y líbranos del mal. Te suplico, Padre Celestial, que nos libres de todo mal y peligro, tanto físico como espiritual. Protege nuestras vidas y nuestras almas de todo peligro y daño. Concédenos tu paz y tu protección constante, y ayúdanos a confiar en tu poder soberano sobre todas las cosas. Dios compasivo y misericordioso, en humildad y arrepentimiento, me acerco a ti para pedirte perdón por mis pensamientos negativos hacia mi prójimo, y por todas las acciones que han surgido de ellos. Reconozco que en ocasiones he permitido que el resentimiento y la ira dominen mi corazón, llevándome a desear el mal a quienes me han hecho daño, y a aborrecer a aquellos que considero como enemigos. Perdóname, Señor, por no haber sido tolerante con mis vecinos, por haber permitido que la discordia y el desprecio se apoderen de mi corazón, en lugar de buscar la paz y la reconciliación. Te pido que me ayudes a cultivar la comprensión y el amor hacia aquellos que me rodean, recordándome que cada persona es un hijo amado tuyo, digno de respeto y compasión. Te pido también perdón por las discusiones y los conflictos que he tenido con mi familia, ya sea con mi padre, mi esposa o esposo, o mis hijos. Reconozco que muchas veces he actuado con impulsividad y falta de sabiduría, hiriendo a quienes más amo con palabras y acciones imprudentes. Concédeme la gracia de aprender a comunicarme de manera amorosa y respetuosa, buscando siempre la armonía y la unidad en nuestro hogar. Perdóname, Señor, por los pensamientos negativos que he albergado hacia mis compañeros de trabajo y mi jefe. Reconozco que en ocasiones he sido presa del juicio y la crítica, en lugar de cultivar la comprensión y la colaboración. Ayúdame a ver a mis colegas con tus ojos de amor y a tratarlos con bondad y respeto, reconociendo el valor de cada uno como ser humano, creado a tu imagen y semejanza. Padre amoroso, te pido que transformes mi corazón, que lo purifiques de todo sentimiento negativo y lo llenes de tu amor y tu paz. Concédenos la sabiduría que viene de ti, para que podamos relacionarnos con los demás con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti, y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito, para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo, y me uno todo a ti. No permitas, que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like, y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Amén.